sino que hizo un par de cierres barbas. Canario para Torres y Torres larga por derecha para Canovio, en cara a Canovio se va Agustín, ¡ay! la perdió Canovio. ¡Qué lástima! Una buena posibilidad, igual marca Canovio y obliga que la tira afuera, él de Torque, está como fastidiado Canovio por algún golpe que recibió, pero perdió la oportunidad de eludirlo o sacarla en velocidad. Repuso Peñarol, vino para Torres, Torres para Gio, Gio para Gargano, Gargano para Torres, ¡ay! que no lo dejaron perfilar. Ahora Cepelini, taco notable, va para Torres, ¡está golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Una genialidad! ¡Una maravilla! ¡Un taco hermoso del Canario que le dijo Tomás! ¡Acá te lo doy! ¡Así lo ves! Y Torres no tuvo más que empujarla. Tres cuartos gol del Canario, un taco formidable, espectacular de Peñarol. Ahora sí, brilla realmente Laurinegro en esta última jugada. Notable el taco del Canario y después Torres la empujó y celebra más de medio país. Peñarol 1, Torque 0, ¡vamos Peñarol! La mejor jugada del partido por destrozo. El toque al pie, el taco del Canario para que Torres se vaya solo. Arranca con Gargano tocando una pelota que le mueven a Torres y después esa pared en taco para que termine resolviendo, eludiendo a Gurusiaga, eso, precisión, velocidad, movilidad. La mejor jugada por destrozo en lo que va del partido para el 1 a 0. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol. Viene Trindade, centro, está golazo, golazo, golazo. ¿Quién fue? ¿Torres? ¿Torres? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Peñarol! ¡Torres! ¡Torres! ¡Notable! ¡Notable! ¡Jaque mate de Torres! ¡Realmente espectacular! El centro tirado muy bien por Trindade. Y entró la zurda de Torres a la puerta del arco de Gurusiaga, anticipándose a los jugadores de Torque para elevar a Peñarol con este marcador y para que suba la cotización para los que estaban preocupados si había bajado algún dólar o no. ¡Otra vez Torres, el dueño de la noche! ¡Peñarol no es Torquecero! ¡Vamos, Carbonero, vamos! La noche en la que el pibe volvió, porque muchos decíamos que no estaba jugando en su mejor nivel. Hoy, dos goles para levantar esa autoestima, dos golazos, te diría. Y por otro lado, mire que a Trindade no le hizo mal mirar el partido del banco, ¿eh? ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! En Radio 1010 AM ¡Peñarol! Volvió Gargano a la cancha, la pelota por la zona central, va Gargano a marcar. La pelota por el sector izquierdo, va hacia atrás ahora. Joaquín Fernández con ella, corre Gargano, la robó el Mota. ¡Qué buena pelota el Mota, el Mota, el Mota! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡No tiene el Canario! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, el Canario, una jugada notable que nace del quite del Mota, Gargano, que había salido recién porque estaba sentido. Volvió y dijo, ¿qué pasó? No pasó nada. La robó, se la quitó infantilmente al hombre de Torque. Corrió el Mota, entró al área, lo tenía, pero fue generoso con su compañero. Y le dijo, tomá, Canario, volá. Y el Canario la mandó a guardar para poner, ahora sí, a los 19 minutos, el final de los tres puntos para Peñarol. El Canario, el Canario vuela, y vuela, vuela, Peñarol, vamos, Carbonero. ¡Vuela, vuela! Y sí, señor, y acá apareció el Mota que se queda ya colgado, y en esa que se queda colgado, va en la marca, se la roba perfectamente al hombre de Torque, pero además hace todos los amagues y le da la pelota al hombre que le venía haciendo falta el gol. Porque así como Torres hoy convirtió dos veces y ganó en confianza, lo mismo para el Canario, le venía haciendo falta. Se lo dio servido en bandeja. Fue todo de Gargano, pero un golazo y Tomás, ¿eh, lo pibe? Fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Va a venir el remate, córner que va a tomar Peñarol, va a venir el disparo, allá va Trindade, el centro, rebota Ventancur que la busca, Ventancur para Trindade. Trindade va a juzgar, vendría un gol a Ventancur, pelota arriba, o a Gaitán, uno o dos que a un gol así se entonan. La va sacando de contra Torque, y ahora, mijito, pelota larga, corre el mono Pereira, va el monito, el monito que lo corre a Guzmán, la para Guzmán, lo tiene el monito enfrente. Bien, sacó la pelota al mono, recupera Torque, ya está armado Peñarol, va a cerrar el camino por la derecha a Trindade, viene el centro, Musto, quita, mirá vos, el rebote le favorece a Pichiquilo. Pelota para atrás, disparo al arco, ¡eh, golazo! Golazo, golazo, golazo del capitán de Torque, Álvaro Brun, golazo, le pegó a la pelota contra el poste de derecho, bueno, y son esos goles que no hay mucho para hacer, no sé si podía llegar Kevin, capaz que sí, ¿no? No, muy difícil, ¿no? Una pelota que... Minuto 88. Una pelota, en realidad, ¿de qué se quejaba Cajelmacher? Que entra solo de atrás, no lo tapa nadie. Bueno, hay gol de Brun, que pone el partido ahora, 3 a 1, lo gana Peñarol, y bueno, es el toque de atención de siempre. También le digo mal, Peñarol, porque la sacábamos y siempre rebotaban algunos, ¿no? Bueno, a veces te pasa, ¿no? O sea, el mono llega... Fíjate, la van a sacar, la saca, la saca, le queda para este. Sí, pero viste que ahí no se hablan en el medio, ¿viste? Bueno, pero... Y el único que le sale a la jugada es Cajelmacher. No, sí, Cajelmacher no está mal. Sí, ¿cómo no está mal? No, sí, ah, no, claro, claro, está bien, sí sacar la amarilla, pero... Cajelmacher sale en la marca, estaba marcando al costado, sale a marcar atrás, cuando en realidad alguien tiene que salir de atrás de él. Ahora que están chequeando el gol en el bar, yo creo que fue gol, no sé si hubo algo. ¡Gracias!